...por tercer año consecutivo presentó un balance con 113 millones de pesos. Positivo redujo un 14% el déficit acumulado sobre los ingresos de la comuna. De este y otros temas vamos a hablar con el Intendente Cristian Dicandia. Gracias por venir, Cristian. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. ¿Cuáles son los factores que pensaron, que pesaron este balance positivo? Bueno, en primer lugar, desde el 2015, un ordenamiento de gastos de inversión y como hemos venido diciendo en todos estos años, tomar el presupuesto como una herramienta de gestión, como la principal herramienta de gestión. Una prolijidad absoluta en el manejo de las cuentas. Una responsabilidad, esto no es, obviamente es obra así de recursos financieros, de Daniel y de Juan Volker, pero en realidad es también obra de todo un equipo de gobierno y de cada departamento que se ha puesto este tema como una de las prioridades y de no gastar un peso más del que estaba previsto. Y ese ordenamiento nos ha permitido no solamente generar estos tres años seguidos de balance positivo, sino algo que es más importante, diría yo, porque lo que hay que ver más allá del año a año es como el periodo global, es que nos habíamos propuesto llegar a rebajar del 23% del déficit acumulado a un 10%, hoy ya estamos en un 9% y sobre todo también una cifra que es quizás más importante que tiene que ver con el endeudamiento neto, es decir, sobre los ingresos, que bajó de un 64% de los ingresos que era en el año 2015 a un 40% hoy. Todavía, evidentemente, estas cifras están indicando que hay mucho por trabajar, ¿no? Este 40% sigue siendo un número alto. ¿Se está recaudando más? Hay algo más de recaudación, no explica directamente eso, ¿no? Por ejemplo, hay un Vox Populi que sale mucho en las redes sociales, que tiene que ver con las multas. Las cámaras. Exactamente. Y en realidad eso explica, no llega a explicar ni un 1%. Para que ustedes tengan una idea, en el 2015 la recaudación por multas era del 2,4% y en el 2018, que es la última cifra que tenemos... Ya con cámaras es de un 3,6%, es decir, el 3,6% de los ingresos de la intendencia es por multas. En realidad, si hay algo más de ingresos explica por su cible. Pero sí hubo un año que el Superávit coincidió con la fiscalización de la multa, ¿no? Sí, pero la cifra sigue siendo la misma. Ese 1% es simplemente el que aumenta la recaudación por multas. O sea, hay un 97% de ingresos que es por contribución y por su cible. ¿Cómo juega el fideicomiso de obras en esto? No, en realidad nosotros tenemos dos fideicomisos, ¿no? Grandes. El del Fondo Capital, que cuando la intendencia envía a la Junta Departamental la autorización para el Fondo Capital era por 250 millones de dólares, eran 25 obras voluminosas, grandes. Al final se terminan acordando los votos con... Ustedes recordarán... Sí, lo contó ayer a Canovic. Ah, perfecto. Que fueron por cuatro obras. Y bajó a 100 millones de dólares ese fondo. Igualmente la intendencia mantuvo la previsión presupuestal para haber ido pagando por 250. Eso también permitió, digamos, un espacio fiscal que nos permitió generar también este superávit o esta comodidad financiera. Y el otro fondo es el Fondo FIM, que en realidad es un fondo que proviene de una negociación con el Ministerio de Economía, por la diferencia de ingresos que tiene la intendencia de Montevideo con las intendencias del interior, de acuerdo a lo que marca la Constitución. Ustedes saben que hay ingresos de las intendencias que provienen del Gobierno Nacional. Ese cálculo, si se hiciera correctamente, porque hace mucho que viene igual, lo que le planteó Martínez en 2015 al Gobierno Nacional, es decir, si este cálculo se hace bien, a nosotros nos está faltando muchísimo dinero. Además, somos la capital. Acá no hay ley de capitalidad como hay en otros países, en otros estados. Se hizo un recálculo y el Gobierno Nacional negoció un fondo FIM de unos 100 millones de dólares, que son la mayor cantidad de obras de vialidad que hay hoy en la calle. Bien, algo que le preocupa a la intendencia, en realidad nos preocupa a todos, es la cantidad de personas en situación de calle. Te reuniste con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, he tenido varias reuniones por ese tema. ¿Cuáles son las ideas de la intendencia? Que me tocó asumir. En realidad es poder ir encontrando diferentes proyectos. No hay una respuesta única a este tema. Entonces, para cada situación, ir encontrando respuestas que abarquen a un universo, aunque sea mínimo, de personas en situación de calle, teniendo en cuenta, primero, que estamos en un sistema que expulsa a la gente, que tenemos que asumirlo desde ese lugar y que muchas veces no lo asumimos, y que las respuestas tienen que venir no solamente de la intendencia, que está dispuesta a poner todo lo que haya que poner para ayudar en esta situación, pero también en un trabajo interinstitucional que tenga el Mides, que tenga el Ministerio de Vivienda, que tenga ACE, porque hay una situación de salud mental en la calle que es compleja. Y en ese sentido arreglamos, por un lado, con la Facultad de Ciencias Sociales, un proyecto concreto que es traspasar el proyecto que ellos hicieron dentro de la Facultad. Ustedes recordarán que iban cientos de personas en situación de calle a la Facultad en los años pasados. Ellos generaron un proyecto educativo en la sala de computación de la Facultad, que les funcionó bien, pero obviamente no lo pueden mantener dentro de la Facultad porque les genera dificultades para el día a día de las actividades curriculares. Pero sí están dispuestos a tener un proyecto de extensión con docentes y con estudiantes en otro lugar. Nosotros estamos intentando conseguir otro lugar, ya tenemos dos o tres en vista que tiene que ser cercano. Poner ese lugar, que nosotros lo gestionemos junto con el Mides desde el punto de vista social y que desde el punto de vista de la extensión educativa lo hagan las facultades y sociales. Y por otro lado, acordamos con Ana Olivera, con la subsecretaria del Mides, que la Intendencia comienza a mediados de julio, un proceso de operación un poco más fuerte en cuanto al levante de campamentos en la calle, intentando forzar a las personas en situación de calle que vayan a los refugios. Nosotros no podemos obligarla, la Intendencia tampoco es su función, pero sí podemos levantar colchones, campamentos, levantar todo lo que va quedando en el espacio público de forma de forzar. Sí, estamos contratando dos... Sí, mediados de julio, 15 creo que ya estamos. Hoy creo que tenemos una reunión por el protocolo de actuación, que obviamente lo está armando el Mides con el Departamento de Desarrollo Social y esa es la idea. Recién decías al Ministerio de Vivienda, está este programa Fincas, porque hay mucha gente en la calle, hay mucha gente sin vivienda, pero también hay mucha vivienda que está abandonada. Sí, la Intendencia lo que se propuso fue intentar recuperar fincas que estuviesen vacías y abandonadas durante mucho tiempo. ¿Cuántos se recuperaron? Llevamos unas 12 y vamos a ir por unas 25. Cada una es un trabajo enorme, ustedes saben que la Constitución en Uruguay defiende más la propiedad privada que nuestra propia vida, es una realidad. Es muy complejo hacerse de esas viviendas, incluso cuando su deuda supera el costo de mercado, incluso cuando están vacías hace muchísimos años. Pero bueno, se han encontrado algunas soluciones y algunas herramientas jurídicas que nos están permitiendo quedarnos con esas fincas. En algunos casos van a ser centros diurnos, en otros casos se va a hacer junto con el Ministerio de Vivienda, Vivienda Social, que va a alquilar el propio Ministerio. Justamente la idea es que el Ministerio pueda tener herramientas de control también de precios de alquileres si es el Ministerio el que controla. Yo creo personalmente que igual hace falta otras herramientas del Gobierno Nacional, entre ellas la regulación del mercado de alquileres. Semanas atrás se abrió una licitación para que empresas privadas recojan la basura que está alrededor de los contenedores. ¿En qué está eso? ¿Cuándo se van a adjudicar? ¿Cuántas ya se presentaron empresas? ¿Cuántas se presentaron? No, por ahora algunas empresas han llamado a consultar, a hacer consultas sobre el pliego. No hay presentación oficial todavía. Esto se publicaron hace pocas semanas. Acá hay dos vías de trabajo. Por un lado, una comisión de trabajo que instalamos con ADOM, que está funcionando bien. Nosotros hemos reconocido, incluso en el Ministerio de Trabajo, que el aporte que hizo ADOM en el último proceso de discusión es una base interesante para empezar a trabajar más allá de esto. ¿Los convenciste que no son rompehuelgas? ¿Los convenciste que no son rompehuelgas? Es que no son rompehuelgas. ¿Y lo que decía ADOM? Bueno, eso lo pueden seguir afirmando, pero creo que les quedó claro que no lo es al punto que lo planteamos y lo dejamos claro en el Ministerio de Trabajo. O sea, esa no es la idea. E incluso con 6 o con 10 camiones no se podría levantar los residuos de Montevideo de los contenedores. Ustedes saben que hay un paro general como hubo el martes y ya ayer había complejidades con los residuos. La cantidad de residuos que está generando Montevideo es cada día más complejo. Bien. De cara a las internas de octubre, ¿cómo se posiciona tu sector, Magnolia? Bueno, bien. Estamos en plena campaña. Los compañeros están recorriendo Montevideo y el país. Estamos con muchísimo entusiasmo. Para nosotros es la tercera campaña nacional, bueno, en este caso interna, acompañando en este caso a Daniel, que suponemos que va a consolidar el liderazgo necesario para el Frente Amplio hacia octubre. Y bueno, veremos cómo nos va el domingo. La verdad que las expectativas son todas de que nos vaya bastante bien, pero es una campaña muy... una campaña, perdón, una elección difícil también de poder hacer algún cálculo, ¿no? Depende mucho hasta del clima, si la gente va, no va, al no ser obligatoria, compleja. Pero bueno, estamos en plena campaña. Cristian de Cádia, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Actualizamos hasta ahora los datos de tiempo.